¿Qué es el Ejército Fiscal 2023? 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 No era prioritario, de hecho por una parte también no calificamos para el Ejército Fiscal 2022, pero de igual manera el proyecto se basó en que no necesitábamos ser prioritarios, o sea, necesitaba el recurso, se necesitaba la unidad policial. Entonces de esta manera se hizo el proyecto, se ejecutó y pues afortunadamente fuimos beneficiados. Los únicos tres municipios al parecer ahorita de la región sur es Zapotlán del Grande, Sayula y pues Gómez Farías se une a ello. Pues que en este municipio, bueno, en cuestión de lo que corresponde a comisaría y pues con el apoyo del presidente, estamos ahora sí que con todas las pilas para pues erradicar la violencia aquí en el municipio de Gómez Farías. Gracias. 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 Gracias.